Bueno, cartel de Naira, próximo domingo se disputa un partido que no hay que perderse en el prestigioso campo del Malilla, atentos, eh Más un partido, Julio, perdón, es un triangular Triangular, no es un partido, son tres partidos Veteranos del Valencia Club de Fútbol, veteranos del Levante y vemos el cartel Y atención, de todos los que rajan, los periodistas Todo en beneficio de la niña, eh, todo lo que se recaude para financiar esa operación para Naira, eh, organizado por el Club Deportivo Malilla que me parece que es un gesto como de tantos cientos ya yo diría miles de valencianos que se están volcando en la familia de Naira Bueno, ¿qué me contáis? ¿qué me contáis? Porque este es un partido que no hay que perderse, ¿no? Fijín ha amenazado a Meroño, a Dani Menor ha dicho que a la mínima le va a partir no sé qué Yo, yo en primer lugar... Porque Fijín es un hombre democrático No, no tiene nada que ver lo que pasa en el verde con lo que es el evento en sí En primer lugar, yo creo que tanto la selección de futbolistas de Valencia como la selección de futbolistas del Levante representados por sus veteranos yo creo que debemos de estar ahí porque es una casa solidaria porque es algo que hace falta para que una niña mejore y por lo tanto Valencia siempre estará ahí representado por los veteranos y por lo tanto ya el evento ya merece la pena solamente por la causa que es y encima podemos ver allí a... No a mí, porque tú crees que yo llevo la región a metida en la sangre pero juego con ello pero si puedo ver allá a Fernando Ginés y a Juan Sánchez y a Medio Carbón y a Baraja pues la gente que va allí pues podrá disfrutar de... Pero tú juegas fijo, ¿no? titular Mi zurdita de... Mi zurdita hay mucha calidad, Julio Los zurdos estamos a otro nivel, la verdad Tiene nada que ver Yo voy a estar en la zona VIP o sea, sí que te voy a tomar nota, Titín Sí, sí, tú Y a todos los periodistas Tú ves haciendo labores de coaxi Tú ves haciendo labores de coaxi Como soy de rajar Sí, no, no Eso iba a decirte que el lunes ya vienes Vienes sección homenaje fondos para Naira Sí Que se cebró en Marilla Y tú ya empiezas a contarme Voy a rajar Porque sí, luego titín Te voy a contar Claro, ellos te van a engañar, Julio Hazme caso Estos te van a decir que si me eroño, que si taque No, yo no voy a decir nada, Julio Porque la ventaja de los buenos futbolistas es que nosotros lo demostramos en el verde Entonces nosotros nos explicamos en el verde Y cuando acabe el partidito, pues entonces hablaremos Julio va a salir en rueda de prensa Luego saldrá en rueda de prensa Es que me eroño ya me ha amenazado ¿Tipo uno? No, me ha dicho que son 20 años que nos llevamos la diferencia Que se van a ver en el campo Y entonces yo le he dicho que no pasa nada Yo no te voy a decir una cosa Al más que no te hablas de partido Que, ojo, pero no Cada vez está más cuadrado Sí, sí, me eroño va como la luz Me eroño va como la luz Te lo digo yo porque a ver si en una entrada Te toca venir escallolado A mí es difícil darme Pero no obstante No, Julio, pero Sí que es verdad que Que agradecer desde la organización del Club Deportivo Malilla Agradecer a los veteranos de Valencia Con Giner que estuve hablando Y fue al instante el decir que sí Gracias a Titín porque fue el que me dio el contacto Y la verdad No, yo sé con quién hablo Y luego a la Torre también Dentro de mis posibilidades Luego a la Torre Levante Unión Deportiva también Es una persona fantástica Se han comportado espectacular Vicente lo conozco yo hace más de 25 años Vicente es un fenómeno Y es una persona Un fenómeno Al momento nos dijo Al momento nos Al momento nos dijo que sí, adelante Luego los periodistas Pues que se van a juntar periodistas Pues yo creo que Que de todos los medios Y la verdad que para el Club Deportivo Malilla Es un honor Hacer esto por Naira Por los papás de Naira Por el Valencia Por el Levante Por los periodistas Y yo creo que esa unión No sé Es bueno Oye, Puercito A todo esto ¿A qué hora comienza el festival? Porque estamos hablando del partido del domingo ¿Quién lo juega? Pero no sabemos la hora Son tres partidos A las 10 A las 11 A las 12 A las 10 juega el Levante de Veteranos Contra los periodistas Y a las 11 El Levante Levante periodistas No, a las 10 Levante periodistas A las 11 Valencia periodistas Y a las 12 Levante O sea, el organizador ha tenido dudas Y Titimelía está contentado Para el partido Es que Titimelía Que no lo vimos Y a las 12 Y a las 12 Jugará Valencia Levante Estamos esperando la respuesta De la fallera mayor Y la corte de honor Porque igual Hacen presencia En el polideportivo Y si es así Pues será todo Ya el colofón A una fiesta Una fiesta espectacular La cuenta que aparece En las pantallas Para los que quieran donar Que vamos siempre Para Naira Se la ha tenido para Naira Y que puede entrar En Facebook En Twitter Para tener toda la información ¿No? Que llevamos ¿Cuántos meses ya? Tres Tres meses Tres meses frenéticos ¿No? Una lucha Contra el reloj Ahora estamos sonriendo Porque parece que los objetivos Estén más cerca Sí, están un poquito más cerca Pero recuerdo yo Que la primera entrevista Que te hice Que lo veíamos un poco Lejano Casi imposible Llegar a esa cantidad Que nos pedían Se está volcando la gente Mucho La verdad es que mucho De la gente Iniciativas Como la de este domingo Y miles de eventos Que hemos tenido Y aún están por venir Algunos también Y José Rubín Como colaborador del torneo Que nos cuentas tú Que estás ahí muy pequeñito Sí Te estás escapando Las críticas Pues nada En el momento que También soy amigo De José Y en el momento Que fuimos a Javi A pedir ayuda Para poder hacer esto Pues nada Se volcaron enseguida Le surgió la idea rápido Y en ello estamos Y vamos Esperemos que sea todo un éxito Mucha ilusión Muchísima, muchísima Además ahora ya va haciendo Buen tiempo Sí, sí, sí Solecito La trayectoria es ir a Malilla Nos tratamos muy bien A las nueve el almuerzo ¿No? Estamos preparados Vamos Si no hay almuerzo No hay party No hay party Y no va a partir de ahí Pues a pasar una mañana Pues realmente Agradable ¿No? Eso es importante Sobre todo por la importancia Que tiene para lo que es Sí Y yo creo que tanto De J.I. que se ha volcado Como el Valencia Como el Levante Yo creo que son las instituciones Que tienen que estar ahí Porque es una causa bonita Porque hace falta esa ayuda Y porque si esto Que vamos a hacer Pues viene bien Para que haya X De más Para que Naira pueda Recibir esa operación Pues para nosotros Y yo Conociendo a Fernando Y a Paco Camarasa Y a la directiva De la sección de futbolistas Son temas donde Que no dudan Ni un instante En el momento Les llaman Para cualquier cosa O sea Valencia Valencia tiene un caché Por ir a jugar A cualquier sitio Y en el momento Hay partidos En este caso Ha sido Naira Pero ha habido Como las Otras enfermedades Que hemos hecho partidos Y Fernando Paco Y Juan Y Baraja Todas las competitivas Siempre están ahí dispuestos Para ir ahí un domingo A pasar una mañana Para el bien de todos Sí, mañana Mañana lo presentamos A las 7 de la tarde Hacemos una pequeña presentación Unos minutos Con representación Del Levante Valencia En el campo Para Pues para todos los nanos De la escuela Que se van a acercar Para medios de comunicación Que también hemos avisado Para que Para que vengan A la presentación Del acto Nos hemos adelantado aquí En Julio Insa Desde el Club de Portillo Malilla Muchísimas gracias Esto es un Esto es un detalle Un detallazo espectacular Y que lo vamos a agradecer Toda la vida Y más que nada Por la nena Nos hemos volcado Y yo creo que lo merece Pues todos a Valilla El domingo El primer partido Son las 10 ¿No te vas a vestir de corto? Le dan 5 minutitos Lo que los periodistas Dos controles con la izquierda Das un pase Y te vas a la ducha No, ya Pero es que si yo hago eso Me vengo arriba Te creces Te creces Me vengo arriba Que yo sabes que soy ganador Te creces Te creces Te quedo Te quedo Cuanto le haga un quiebro Y yo Baraja ¿Sabes o no? ¿Qué tal? Uno de Levante Le haga un quiebrecito A mi amigo La Torre Que jugaba ahí por la banda Ahí Que va a ir a un felino Qué fenómeno Y le tapo un poquito Le robo el valor Me voy Meto un centro Y marcamos gol ¿No? Eso es lo que sueñas tú Por la noche Antes de Antelegante por la mañana Te imagínate si pasa eso Y le digo a Nuno No sé de qué No tienes banda Llego a la pierna cambiada Nuno Que ya tenemos Esa diversión ¿Cómo vas a ver? Ya está Demasiada polémica ¿Sabes? Ahora yo Otra vez Para el próximo torneo Me convocáis de árbitro Porque quiero Quiero sentir Cómo se roban los partidos O sea Es una sensación Eso tiene que ser orgásmico ¿No? ¿O no? Para tener a di algo O sea ¿Tú te imaginas? Esa jugada de Titín Yéndose de tres Con esa zurda espectacular Como Rodrigo Moreno Y tirando el cuerpo Hacia la derecha Y colocándolo en la escuadra Y el árbitro Que soy yo Digo Fuera de juego Y ese Titín Que va a ganar Y dice ¿Cómo fuera? Y tú Tarjeta Con educación ¿Eh? Y la tarjeta ¿Por qué? Y la roja Bueno eso Eso no tiene Eso Bueno no Tenía para decir un poquito Primero la amarillecina Titín No Yo el público El público Conmigo Con el árbitro Yo creo que sería la primera vez En la historia Que el público Estaría en fútbol En el árbitro Seguro El Valencia Promueve El Global Respect Y la asociación Lo lleva a cabo En cada evento Que organiza ¿Qué quieres decir? ¿Tienes pulso y no protestas? No, no Nosotros no tenemos Que polemiciar con los árbitros Los árbitros tienen Una labor muy complicada Y nosotros intentamos Estar cerca de ellos Muy bien Para el próximo Voy de árbitro Por cierto No me habéis invitado de árbitro No, no, no Yo pensaba que ibas a ponerte de corto Por lo menos en la foto Y salir ahí dos minutitos Y yo creo que tu presencia sería Para los periodistas sería Que yo para dos Juego el partido Así mi amor propio No me permite Yo soy segundón Titín ¿Sabes o no? Los insanos somos segundones Hay que acostumbrarse De mucha calidad Ahí me gustaba también el balón Y cuando juego con Baraja Y con Mendieta Y ahí ahora Normalmente da el control Y al que esté más cerca Te la dás Y así no cometes errores ¿Tú imaginas Ese Baraja Metió un balón al hueco Que te la encuentras Sería que eso Lo tienes que empujar Con la izquierda Y hacerle pam Al palo con